La primera lectura del día de hoy está tomada del capítulo tercero de los Hechos de los Apóstoles. Nos presenta la continuación de aquella escena tan alegre, tan significativa, que veíamos en el pasaje de ayer. Ayer encontrábamos a Pedro y Juan que, en el nombre de Cristo, le restituyen la salud a un hombre paralítico de nacimiento. Y lo que encontramos el día de hoy es algo así como la humilía que hace el apóstol San Pedro frente a la gente, porque la gente se queda simplemente maravillada, y no es para menos, del tremendo milagro que ha hecho este apóstol en el nombre de Cristo. Destaquemos un par de elementos en la predicación del apóstol Pedro con motivo de este milagro. Dice el apóstol, en primer lugar, ¿por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué nos miran a nosotros? Como si nosotros hubiéramos hecho el milagro. Esta es la actitud del verdadero evangelizador. Esta es la actitud del verdadero discípulo. Esta es la actitud del verdadero siervo de Dios. No quiere atención para sí misma, para sí mismo. No quiere aplauso para sí mismo o para sí misma. Quiere la gloria para Dios. Quiere que Dios sea conocido. Quiere que Dios sea escuchado. Quiere que Dios sea amado. Quiere que Dios sea obedecido. Tiempo atrás, la Santísima Virgen nos había dado ejemplo de lo mismo en el pasaje de la visita a su prima Santa Isabel. Recordemos la gran felicitación que le da Santa Isabel. Le dice, bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. Este es un elogio mayúsculo. O sea, pensemos lo que significa decirle eso a esta joven virgen, María, que lleva en su seno a Jesucristo. Le da ese elogio, podríamos decir, esa alabanza. ¿Y qué es lo que responde María? Proclama a mi alma la grandeza del Señor. Es decir, Isabel le ha hablado de la grandeza de ella como mujer, porque es la bendita entre las mujeres. Y la respuesta de María es, yo por mi parte, alabo la grandeza del Señor. Y luego se refiere a sí misma como la humilde esclava, la humillación de su esclava. El Señor ha mirado la humillación de su sierva, la humillación de su esclava. Eso es lo propio de los verdaderos discípulos. Quedarme yo con lo que es de Dios es robar. ¿Cómo me voy a quedar yo con el aplauso? El aplauso es para Él. ¿Cómo me voy a quedar yo con el reconocimiento o la honra? Honra, reconocimiento, gloria y poder, sólo para Él. Es el único que hace todo. Y esta actitud de profunda humildad, que repito, ya encontrábamos en la Santísima Virgen, y que ahora la vemos en San Pedro, debe quedar como impronta en nuestra propia labor como evangelizadores. Porque de otro modo, vamos a seguir buscando protagonismos, y esos protagonismos nos van a hacer acreedores al regaño de Cristo, que dijo en alguna ocasión, discutiendo con las autoridades judías, ustedes que van a buscar la gloria de Dios si están buscando gloria los unos de los otros. Es decir, nos inhabilitamos como evangelizadores si estamos buscando de un modo vanidoso o arrogante únicamente nuestra propia fama. El otro aspecto que quiero destacar es que en medio del gozo de ese día en el que este hombre entra brincando, alabando a Dios en medio de ese gozo tan grande, Pedro recuerda el dato del pecado. El dato del pecado. Ustedes son pecadores. Ustedes mataron al justo. Esas son las palabras del apóstol Pedro. Ustedes mataron al justo. Y esa denuncia, uno se puede preguntar, ¿para qué la hace? Es decir, si estamos en la alegría de ver un milagro tan espectacular, ¿a qué viene una denuncia en ese momento? ¿Sabes a qué viene? A que nosotros encontremos nuestras parálisis. Porque es muy fácil aplaudir y celebrar a otros cuando vemos algo sencillamente maravilloso. También la gente cuando va a un circo o cuando va a un espectáculo deportivo, aplaude y se alegra. Pero ese aplauso y esa alegría serían estériles si en nosotros no hay el reconocimiento del combate que a nosotros nos toca y de la parálisis de la que somos víctimas. Por eso, Pedro tiene que denunciar el pecado. Porque tenemos que darnos cuenta que en nosotros también existe parálisis para que el mismo poder, el mismo espíritu, el mismo amor que realizó este milagro en el paralítico obre también en nosotros.